¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video, que como ya lo vieron en el título, vean, estamos en el mundo del paraguas, es un lugar que tiene cosas súper, súper bonitas y bueno, ya saben que ahorita está haciendo calor en el día, necesitas una sombrilla, después llueve y pues ya tu misma sombrilla te juve para la lluvia y bueno, el clima está súper, súper cambiante, hay que cuidarnos del sol hermosas y hermosas, así que vamos a empezar con este videíto, recuerden que todos los datos de la tienda, horarios, dirección, teléfonos de contacto, porque ellos hacen envíos por años, se los dejo aquí abajito en la caja de información, solamente le tienen que dar a la flechita para que despliegue todos los datos de la tienda y bueno, también están mis redes sociales, yo soy activa, ya saben que en TikTok, Instagram, Facebook y en YouTube, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, es completamente gratis y así YouTube te avisa cada vez que yo subo un videíto nuevo y no te pierdas de ninguno de mis videos, vamos a empezar. Antes de empezar, mis hermosas, les quiero mostrar la tarjeta del mundo del paraguas, ellos venden sombrillas impermeables, artículos de temporada y en temporada navideña tienen también luces, están activos en Instagram, en Facebook y bueno, aquí están sus redes sociales, las siglas se encuentran como Mundo del Paraguas. Están ubicados en República de Colombia, número 54B, en la colonia Celso, en la calle de Cuauhtémoc. Pero antes de hacer recorrido, les quiero mostrar cómo se ve desde el exterior, estamos aquí en la calle República de Colombia, de aquel lado está Cosméticos Víctor, acá está el pasaje de Colombia y bueno, van a ubicar porque es el único local que está lleno, lleno, lleno de paraguas aquí afuera, tiene paraguas sombrillas impermeables, venden sombrillas de estas grandototas para negocio, venden carpas y bueno, tienen un montón de cosas, carritos también a prueba de agua para que no se les muestre la mercancía. Y bueno, vamos a empezar con el recorrido de este lado. Afortunadamente aquí tienen todo esto, tienen un precio, pero les quiero mostrar desde acá. Ahora, ellos hacen envíos a partir de una docena, para que a ustedes les valga el envío, pues tienen que comprar una docena de sombrillas, de paraguas, de lo que ustedes quieran, para que ellos les puedan mandar. Y si tú vienes aquí a la Ciudad de México a comprar, pues puedes venir a comprar desde tres piezas, iguales o diferentes, como tú quieras, de toda la tienda. Y bueno, vamos a empezar de este lado porque creo que esta es la sombrilla más económica. Es una sombrilla mini, es chiquita, está en $35 pesos de mayoreo, a partir de tres piezas, ya saben, iguales o diferentes de la tienda, o si vienen por una pieza, en $40 pesos. Acá hay sombrilla infantil. ¿La sombrilla infantil en cuánto está? $26 pesos la sombrillita infantil. Y vean, hay muchos, muchos colores. Ahorita se las muestro. De este lado hay esta, que es de doble tela, $75 pesos. Esta es de caballero, de dos telas en $75 pesos. Aquí hay estas que son como de bambú, ¿verdad? ¿Esa, en cuánto está? Ahí está, ¿es esa de colores también? Ahí está, sin cuenta. En colores y pura blanca. Qué bonitas están esas. ¿Esta también es impermeable o es solo para el sol? Ah, ok. ¿Como la que tienen ahí? Ese es de algodón. Ese es de algodón, vean qué bonita está esa para unas fotos, está bien preciosa. ¿Como esa de algodón, en cuánto está? $385 pesos. Ay, qué preciosa, $385 pesos. Están bien bonitas. De este lado hay más sombrillita infantil. Esta es otra mini, de dos telas, $50 pesos de mayoreo o $55 menos de. Aquí hay más. De aquel lado están esas grandotototas, que bueno, aquí tienen de todo. Aquí hay macana de dos telas, $78 pesos de mayoreo, $83 menos de. Aquí hay estas que son también como infantiles. Estas son de tela satinada. Como esta, esa no es para agua tampoco. Ah, sí. ¿Estas en cuánto están? ¿Y qué precio tiene? $55 pesos de mayoreo. Ok. Aquí hay más. ¿Como estas de acá? ¿Estas son del mismo precio todas? No, estas son de colores. Estas se salen a $38 y este es plástico PVC solo para lluvia. Estas se salen a $65. Y de niños se salen a $42 pesos, vean. Tienen un buen de cosas. Vean, allá están esas de figuritas. Esas son infantiles. ¿Como esas? ¿Qué precio tienen? A $68. $68. Buenas tardes. Vean qué cosas tan bonitas. Esa es la de bambú, ¿verdad? La rosita. Esa es la de bambú. Ok. Es la que les acabo de mostrar. De este lado. Esto es como muy grandote, ¿no? Este es Jumbo, 16 varillas, 2 telas, puño de madera. ¿Esta en cuánto está? En $105. $105 pesos. ¿Y tiene sombrilla transparente también? De esa que está como muy de moda, ¿no? Miren, nos van a mostrar la sombrilla transparente porque tiene muchísima variedad. ¡Ay, qué bonita! ¿Esa qué precio tiene? $65. $65 pesos. Pero vean qué hermosa. ¿Y esta la tienes en diferentes colores? Sí. Ah, allá está, miren. Está en azul, morada, transparente, rosa, negro, verde, amarillo y rojo. Ah, no, el rojo no. Ven, acá hay más. De este lado tiene muchísima más grande. Esta también es grande, ¿verdad? Es de Jumbo reforzada. Pero sí mucho. Jumbo reforzada. Y vean, viene el manquito también de color. Es así, igual, son nada más de un fondo. Miren, este amigo nos la va a mostrar. ¿Cuánto tiene esto? $50. Este está en $95. ¡Guau! Depende del color, es el color que va a traer el bastonillo. ¡Oh, ya! La tela es aulada, es como si fuera plastificada para Sol y Jumbo. Esa, ¿qué precio tiene? $125. $125. Y como esta de allá es de bastoncito también, ¿verdad? Esta es la que llaman invertida. Invertida. Miren, esa, por esa tú por la que preguntes. $125. Ahí está. Es la invertida. ¡Guau! Esa está bien padrísima. Y todas son negras, ya nomás lo que cambia es el interior. El interior. Los puntos de aquí es para que la entre al aire y se mantenga por esta la tela. Y en temporada de lluvia, cuando llueve y entras a algún lugar, queda el agua estancada. Ay, para que no nos mojemos como siempre pasa. ¡Qué padrísima está esta! Y esta, ¿qué precio tiene? $98. Así. $98. Y vean. ¿Cuánto me pones? $98 pesos de mayoreo, $105 menudeo. Hay colores lisos ahí. Y también hay colores padrísimos allá arriba. La tercera, que está allá arriba, es como la que nos mostró nuestro amigo. Pero tienen muchísimos modelos. Bien bonitos. O sea, acá hay más. Miren, allá tienen unos exhibidos, de este lado tienen otros. Allá hay sombrilla roja. Enliza también. ¡Vean, qué preciosa! Esa también es la invertida. ¡Qué bonita está! Sí, miren, aquí está, ¿verdad? Y me pones el nombre. Miren, esta también es como de cebra de animal, bien preciosa. Miren, está verde de aquí. Miren, me están mostrándole a los señoritas todas las cosas que hay. Y la transparente infantil, ¿qué precio tiene? La transparente infantil $42. ¿Esta es como le llaman? $42. Ahorita están llegando puro dinosaurio, pero más adelante llegan más que tiene. Ah, ok. Ahorita tienen puro dinosaurio, pero más adelante van a tener más modelitos. Esa roja, ¿qué tiene de...? ¿Por qué hay tanta roja? Para campañas publicitarias, para Coca-Cola, o algunas marcas, o en pura blanca. También tiene pura blanca. Esa, ¿qué precio tiene? A $38. $38. Ah, son como esos de colores también. Esa también es para adornar. Ah, sí es cierto. Sí he visto en plazas que ponen paraguas hacia arriba, ¿no? De hecho, apenas nosotros mandamos para San Luis de Colorado, para adornar un malecón. Oh, qué bonito. En $38 de mayoreo. Si yo, por ejemplo, me llevo $100 de la misma, ¿me bajan el precio? Baja el precio y ya se le daría otro precio especial. Ok, muy bien. ¿También venden abanicos? Sí. Miren, ahí está. Todo para el calor. ¿Como ese negro, qué precio tiene? Ese te sale $150. ¿La pieza? Sí. Es algodón deshilado. Oh, es como la sombrilla. Es lo que lleva el conjunto de la sombrilla. Ah, qué bonito. ¿Y los demás? En $38, madera pintado a mano. En $38 también es pintado, es igual que al de mitad. Y $144 la docenta del económico. Ah, del económico. Muy bien. Tienen un buen de cosas. Y por ejemplo, la sombrilla esa grandotota que es como para negocio. Para playa. La de 3 metros, de ahorita fue en $340. Y de 2 metros, en $280. $295. $295. Ok, $295. La de $280. Ah, esas que son excedidas. Ok, muy bien. ¿Y vendes como esa de la mesita? Son esas. Ah, pero sin mesita. Que son esas mismas. Allí están mis hermosas. ¿Qué precio tiene? $150. $150 el soporte para la base para que no anden batallando y no lo pongan en un bote así como ese. ¿Los impermeables que tiene $50 están? En $80. ¿Cuálquiera? En cualquiera. Son un talla. ¿Y unisex? Este es como capita y este de acá es más como un abriguito. Y estos de aquí también son sombrillas, que es lo último. Miren, qué precioso. Esto no hace nada de bulto. ¿Y viene así con todo y su cajita? Sí, $195. ¿Estos qué precio tienen? $105. Ay, qué bonito, miren. Wow, está bien precioso. Y tiene una bolita abajo, miren qué bonita cosa esto. Y es súper práctico. Es igual de la aulada para sol y lluvia. Ah, viene como doble. Como plastificada. Ajá. Eso está bien hermoso. En $110 pesos de mayoreo. Y es como una bolita. Viene aquí en su capsulita todo precioso y hermoso. Muy bien. Y de este lado lo que podemos ver son los impermeables infantiles. ¿Este viene por talla o es unisalas? Viene por talla. ¿Qué precio tienen? $75 esos. ¿Y hasta qué talla manejan? Son $3, $6 y $8. Ok, $3, $18, $75. ¿Y hay de como de la Monster High? Ah, el de la Monster High es $35. Ok. Muy bien. ¿Esos también los venden para las raquetas? A raquetas esos se encuentran tantos. Los venden para las cargas a $55. $55 pesos. Perfecto. ¿Y las carpas? ¿Tienes precio también de carpas? Sí. $1,550 la de 2x2. Ajá. 3x3, $1,650. De 2x3, $1,850. 3x4.5, $2,450. Ajá. Y 3x6, $2,950. $2,950 la de 3x3. Y con eso terminamos, hermosa. ¿Este de colores también lo tienes? También. ¿Este en cuánto está? $1,650. Miren, qué bonito. Y bueno, tienen aquí un montón de cosas, mis niñas. Ah, también venden estos carritos, ¿verdad? Estos de los lados. ¿Este en cuánto están? $1,95. ¿Cuálquiera? La grande está en $335. ¿$335. ¿Y cómo este? Está listo como el arroz. Ah, qué cierto. ¿Y vende diablitos? También. ¿Este en qué precio tienen? $595 la de aluminio. De $90 a $110 cargas de Oso y Roda. Y aquella, la Sur, $320. ¿$320? Es el nacional y es el importado. Ok, y este es el mismo que esta, ¿verdad? Sí, es la misma. Es la misma. Pues con eso terminamos, mis niñas, el video de hoy. Aquí ya saben que pueden contactarlos. Les dejo todos los datos en la caja de información. Acuérdense que estamos en el mundo del Paraguay. Para que ustedes vengan a sustituir sus negocios. Y bueno, también se preparen para esta temporada de lluvias que siento que va a venir con todo este año también. Y se preparen también para el solecito. Y si llegaste hasta aquí, obvio, déjame el emoji de una sombrillita para saber que viste el video hasta el final. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte Opre To Four. Hasta mañana. Bye, bye.